Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales, Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Señor, nos salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Señor, muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en Ti, Señor, hemos confiado. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros.